El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Manuel Antunes Álvarez, adelantó que este 2014 irán a marchas forzadas con algunos programas para mejorar el desarrollo económico del Estado. Básicamente nos vamos a enfocar en darle un auge y un empuje a lo que es la agroindustria y a la actividad logística dentro del Estado, en la actividad agroindustria dándole juego a todas las regiones de Michoacán. Dentro del presupuesto que se le otorgó para esta dependencia, que fue de más de 260 millones de pesos, se estima principalmente apoyar a la agroindustria y que el dinero llegue a todo el sector productivo, que son quienes más lo necesitan. Nuestros productores de los distintos, vaya por decir un número, 27 productos principales que son los que produce Michoacán. Un momento, perdón, vemos cómo están acercando con nosotros. Pues con la agroindustria, digo, es un poco desmitificar la agroindustria, vamos a buscar que se busquen hacer algún tipo de clúster, pero acompañado de los campesinos, de los productores, mediante empacadoras, mediante procesadoras, algunas deshidratadoras, congeladoras, vaya para que, como lo he repetido en varias ocasiones, Michoacán es el primer lugar en producción agrícola. Michoacán ocupa el lugar 18 en la agroindustria, es decir, que los estados vecinos están llevando el dinero, por lo que se estará buscando que éste llegue a los bolsillos del sector productivo michoacano. Estamos en análisis ahorita para ver cuánto es lo que se gasta de gasto corriente y el resto se va a aplicar para puros proyectos productivos de infraestructura y caminaremos mucho de la mano del Cedro y de la Zagarta. Finalmente, aseveró que la meta para este año está planteada en subir por lo menos dos lugares en este sector agroindustrial. Esperamos que el siguiente año pudiéramos llegar al número 16, avanzar dos lugares, pero sentar las bases para que éste empiece a caminar de manera automática. Reportó para nuestra visión Miriam Mesa.